Creo que es muy importante porque llevamos tantas cosas para adelante las mujeres de hoy, trabajo, niño, casa, que creo que viene muy bien este tipo de estralitas para que por lo menos nos levante los ánimos. Y es que pocas veces nos paramos a pensar en nosotros mismos. Los expertos nos recomiendan que dediquemos 30 minutos al día para analizar nuestras virtudes, nuestros defectos, lo que hemos hecho bien y lo que podría mejorar. Solo así podremos aceptarnos por lo que somos y no por lo que ven los demás. Sobre todo es que tomemos contacto sobre qué capacidades nuestras son buenas, que son diferentes a las de los demás, a veces iguales, y en qué, dónde están nuestros logros, a qué metas aspiramos y dónde tenemos las limitaciones. Las charlas impulsadas por la Concejalía de Igualdad están recibiendo muy buena acogida por parte de los colectivos mijeños. El próximo taller se impartirá el día 19 de abril en la sede de la Asociación de Mujeres Villa de Mijas. Esta vez se hablará de conflictos familiares. De matrimonios separados, familias monoparentales, que los críos también están sufriendo y se ven las familias sufriendo algunos conflictos y la resolución de conflictos es muy importante también. Esta ha sido una de las primeras actividades programadas por la Asociación de Mujeres Caleñas para esta primavera. La siguiente será la organización de un viaje solo para mujeres. Siempre lo hemos hecho con los maridos, con los niños y creo que es necesario hacerlo para las mujeres solas, cortito, un par de días o así. No tenemos todavía seguro el sitio, pero estamos en ello. Y bueno, pues para el día de la madre también queremos hacer algún día un poquito más especial y bueno, pues según vayan cartando saldrán cositas seguro.